Para trabajar en serio, primero hay que saber divertirse. Las gastadas forman parte de esa diversión que compartimos con ustedes, pero no la mala leche ni la chabacanería. Nos aburren los que sermonean como a todos. Las vacas sagradas del periodismo que se suben al púlpito para pontificar el bien y el mal. Los chantas abanderados de una falsa moral que simulan ser lo que no son y proclaman una ética que no practican. Con las limas mojadas Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, la emoción que tenemos en hacer otro desafío futbolazo aquí en La Moral Deportiva. Y nuestro invitado futbolero, el actor, humorista, conductor, productor y por supuesto, lo más importante, hincha del club atlético platense, calamar de ley y de corazón, Diego Pérez con nosotros. Hola Diego, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Hola Martín, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo bien. Diego, gracias por estos minutos. Bueno, por supuesto que la presentación creo que no me faltó nada y dije lo más importante, ¿no? Hincha calamar, sí señor. De toda la vida. Hace 56 años. 56 años, hincha de platense. Bueno, es un equipo que, antes de comenzar esta charla, te digo sinceramente, uno lo extraña en la primera división, primero porque quien te habla, Hincha de Nubes, quien te habla, y lo extraña mucho primero porque había una amistad entre las hinchadas, nos llevábamos bien, la cancha platense, queda ahí nomás, en la General Paz, cuando vos venís de Rosario, está el toque. Pienes a la General Paz, sufrí a Tegui y ahí estabas, cuando venía de Rosario. Es mortal, muy fácil para llegar. Es una de las más fáciles para llegar. Sí, sí, con buena comunicación por todos lados. La inauguramos hace ya 40 años, 41 años, cumplió el estadio, para un cuadrangular, para salvarnos del descenso, en la época en que nos salvábamos todos los años. Cuadrangular que jugamos contra Gimnasia Esgrima, contra Chacarita, y contra Atlanta, del cual ganamos y quedamos nosotros solos. Y tanto ellos, los tres se fueron al descenso en esa temporada, con una cancha bastante más chica. En ese entonces todavía River y Boca nos sacaban del estadio y después ya se hizo un estadio ya completo con las cuatro tribunas y las plateas como para poder estar. Y cuando lo inauguramos se empezó a dejar de usar público o visitante, así que lo tuvimos al Pepe. Y ya no jugamos más ni con River ni con Boca. Ahora vamos a seguir hablando de Platencia, pero antes me gustaría saber, vos jugaste al fútbol, me imagino y quiero saber en qué puesto. Yo juego al fútbol todavía, ahora con esto de la cuarentena no, pero estamos esperando con mis amigos que esto se termine para jugar los miércoles a la noche en una canchita de papi fútbol que jugamos desde el piso, piso común y corriente, los dos miércoles, los domingos al mediodía, en una canchita de césped sintético, donde también nos juntamos los mismos, más algunos más también, los mismos a la mañana, a las 11 de la mañana. Así que dos veces por semana, cuando están en circunstancias normales, con los muchachos del barrio de San Martín. Yo soy nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires. Ahora vivo en Capital, pero cruzando la General Paz, esa General Paz que vos cuando vas al estadio Platense la conocés, cruzar la General Paz y ya tengo, ahí estoy. Y del otro lado está San Martín y bien está, porque tengo a mis viejos, a mi hermana, todos cerca, y a mis amigos toda la vida ahí en San Martín. Así que dos veces por semana me doy el gusto de jugar a la pelota. Siempre, de toda la vida. ¿En qué puesto jugaste generalmente? ¿En la mitad de la cancha, abajo? ¿Cómo me imaginaría? Yo te imaginaría un 8. Zurdo soy, soy 10. ¿Mitad de cancha entonces? ¿Está bien? Mitad de cancha, pero más de enganche, digamos. Enganche, piso, y protestón, las dos cosas. Se ríen. Una vez me vino a ver jugar a la pelota, viste, no viene siempre, pero el día que me vino, claro, me conocen mis amigos que vienen a comer asado acá, viste, toda la vida. Entonces, terminó el partido y cuando nos vio que nos juntábamos a comer todos juntos, digo, ¿cómo es que después de lo que lo dijiste, viste, cuando no entendés el código futbolero, fútbolero, viste, que nosotros nos planteamos y vos podés jugar con uno de Central, yo puedo jugar con mis amigos, son todos de San Martín, son todos de Chacarita, imaginate, que es más o menos como si fuera un Central Neubel. Entonces, terminamos y ya, y ellos están con la camiseta de Chaca, yo con la de Calamar, uno de Boca, uno de River y así es la cosa, pero terminamos, nos pegamos la ducha y estamos todos comiendo una pizza con una cerveza. Es así, ya terminó el partido, viste, a lo sumo, seguís cargando alguno, o decíndole, che, boludo, no te enojé, y ya está, listo, se terminó, pues son amigos de pibe, viste, la mayoría. ¿Qué jugador tenés como ídolo de Platense? El ídolo, ¿eh? No de ahora, el ídolo de siempre, que vos tengas como referente de Platense. Hay muchos, tenemos a Alruso Espontón, a Alfarito Moreno, a Espina, el Tanito de Vicente que falleció, tuvimos también al Loco de la Líbera, que hoy, por hoy, hasta a mí, Dani Vega, yo lo adoro, encima lo conozco, es buena gente y es nuestro goleador histórico también, viste, el Monopetti en su momento, hemos tenido, qué sé yo, muchísimos jugadores que uno a lo largo de tantos años los ha querido mucho, equipos como el del 80, el del Polaco Cup también, entero, viste, que fue una de las mejores campañas que yo he visto, viste. Y de chico, me imagino, creo, que no me vas a fallar, juntaba las figuritas de fútbol, no, iba a Enkiopi y compraba las figuritas de fútbol, juntaba los álbumes. ¿Prita? Obvio, las fichu. Sí, y vos sabés que se me rompía la uña de acá, porque eran de lata las primeras figuritas que yo jugué. Imagínate que yo, a los 7, 8 años, viste, del año 72, 73, salieron las chapitás, se llamaban, y jugábamos al punto con esa, y yo al zurdo, qué sé yo, entonces la uña de la izquierda la tenía toda rayadita, porque, viste, para jugar al punto, malísimo fui siempre. Pero vos tenías la figurita donde un jugador jugaba a 5 o 6 años, o 10 o 10 años en un equipo, entonces no tenés que cambiarla cada 6 meses. Es más fácil un equipo de platenses del 80 al 70 que ahora. Yo ya no sé cómo forman ahora. Porque van cambiando día a día, y encima con esta cuarentena quedan un montón libres, viste. Y sí, nosotros somos la misma generación. Porque ahora, por ejemplo, los que tienen 4 años de diferencia, como tenemos nosotros, ya es otra generación. En cambio, la nuestra podía abarcar de los 45 a los 58 años, porque todos teníamos el mismo televisor de miércoles Zenit, en blanco y negro, entendés, que el control remoto éramos nosotros. Porque venía mi viejo y me decía, che, cambiá, poneme el grande valor del tango, y ahí iba el boludo a cambiar, viste, el canal, viste, hacer así, y la antena que se cambiaba, el estabilizador, que a veces le golpeabas así. Perdóname, en la época nuestra veíamos partido de Copa Libertadores, o partido de Supercopa, me acuerdo, por los canales de aire, no estaba Face Sport, y así en Fox, no existía. Me acuerdo que un partido de los viernes, había como un esquema similar, partido de los viernes a la noche, después estaba el partido del domingo de la tercera, quedaban al mediodía, los domingos, y había un partido a la noche, pero diferido por lo general, viste. Esperábamos todos los goles en Canal 9, quedaban todos los goles, todos los goles. Todos los goles, Independiente Ferro, Estudiantes River, y la ronda de ganadores. Boca, San Lorenzo, y su gran posibilidad. La B, Italia, Vía Santélico, y desde Ecuador, otra eliminatoria para el Mundial. Todos los goles, este domingo a las 23, por Canal 9, Libertad. Estabas el gráfico que llegaba martes o miércoles, viste, con una expectativa de loco, el goles, viste. Estos match points, está a un solo punto del título, puede ser, va a ganar, va a ganar, sí, ganó, ya tenemos al nuevo campeón. Es espectacular, van a doblar, cuesta la tiempo en este momento, van a tomar la antena, se le va a la bandera, cuándo, llega a la derecha, pega a la izquierda, se lea a hierro corto, llega al knockout, va colocando la pelota sobre el medio, la levia, para con el pecho, la domina, salgo, pero ¿qué te pasa? ¿Otra vez te volviste loco? Nada querida, estoy leyendo el gráfico. El gráfico, para vivir el deporte. FANTASY IMPRESIONES RIOJA 1165 0341 424 8960 445 02 85 426 6074 FANTASY IMPRESIONES ACPLUSEL Todo en tecnología y dispositivos, gran variedad en accesorios, eso que buscas, está en ACPLUSEL. FUNDAS, tarjetas de memoria, cables USB, tendencia en iluminación LED para tu celular. ACPLUSEL Asesoramiento personalizado, seguridad y confianza. ACPLUSEL Uriburu 907 341 361 63 37 341 337 56 00 En las redes, Somos ACPLUSEL. Somos ACPLUSEL. 3096 ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. CEDEAN Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar www.cdinsumos.com.ar y 18 cuotas. Envíanos un WhatsApp al 341-276-6448. www.descansopleno.com.ar Descanso Pleno Online. ¿El tango te gusta, Diego? ¿El tango, el tanguito, te gusta? Sí, muchísimo. ¿Tu cantante preferido es? Yo digo, siempre separo a Gardel como separo a Maradona, viste, que son como de otro planeta, pero después me toca. Vos vas a pensar que es porque es de platense, pero los dos que más me gustan, los dos son de platense, que son el polaco y Rivero. No me vas a fallar, te esperabas esa respuesta, la tenía preparada. Pensás que es porque es de platense, pero no, viste, que esa cosa que a veces uno, pero me gusta el polaco de verdad, me gusta mucho, y Rivero también, y Rivero a la calamar. La rúa, solo y triste por la cera, malte el corazón traslido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. López Turitich o el Pipi Vátimo, ¿a quién elegimos? Y le tengo mucho cariño a López Turitich, un tipo que se atajó un penal a Fernando Morena, marcó historia, jugábamos contra Boca, y el arquero estaba expulsado, el nuestro, y no pudimos, ya habíamos agotado los cambios, y se puso el buzo de arquero, que le quedaba como un camisón, porque era totalmente más chiquitito, y entonces agarró y se largó a atajar, y la verdad que fue extraordinario, se atajó ese penal a Morena, que venía de Uruguay, para Boca, y íbamos perdiendo 2 a 0, y terminó 2 a 2 ese partido, después del penal en sí. Se lanzó con la cabeza y López Turitich, frente a Fernando Morena, adivina la intención, dos veces lo frena, y el héroe de la jornada, López Turitich. Se lanzó con la cabeza y López Turitich, frente a Fernando Morena, adivina la intención, dos veces lo frena, y el héroe de la jornada, López Turitich. Escucha, de todas maneras, le vamos a hacer un pequeño homenaje, al gran Pipi Batimos, al número 4 de Platense. Te voy a mostrar algo y primero te voy a decir una cosa. Lo entrevistamos al Pipi cuando venía acá con el programa La Moral Deportiva a jugar, creo que jugó con Central en el Gigante. Y si tengo las imágenes las voy a poner en el programa. Y una de las preguntas que le hicimos dentro de la cancha era, bueno, obviamente Platense creo que había empatado ese partido. Y le dijimos, Pipi, nosotros tenemos una curiosidad. Estoy hablando de 96, 97. Queremos llevar un recuerdo de Platense. Nosotros tenemos una oficina que nos daba una remera, una remera para dársela al entrevistado. Digo, pero nosotros queremos la seta tuya. Y después de la entrevista me dijo sí, 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 cómo no. Bueno, bueno, perfecto. Nosotros pensábamos ir al vestuario para cerca de ahí. El tipo se la sacó ahí al toque y me la dio. Ay, mirá qué linda camiseta. Qué linda que está. Con maquivial, máquinas viales. Mirá qué buena. La camiseta Puma, la calcita, que es una parrilla que está ahí en General Pass y la Panamericana. Todavía está. Realmente un ejemplo para el deporte argentino, Pipi. Bueno, muchas gracias. Lástima que tenía que haber tirado desde el centro atrás, pero justo se abrió y bueno, me iba a decir que lo voy a dar. Mano, es de una velocidad que yo estaba afuera, digo, es terrible. Pipi, ¿cuántos años? 31. ¿Cuántos años se que juega en primera? 15 años, debutó en los 16. Impresionante. Sí, bien, dijimos una cosa. Si se puede hacer, la realizamos. Nosotros tenemos esta camiseta de la moral deportiva. La queremos por la camiseta de Platécia. ¿Vamos haciendo el ejemplo? Sí, vale. Ahí está. Es que va, es un ejemplo de un capo. Una cinta capitana. Una cinta capitana de todo. Ahí está, señora, una exclusiva. El gol que más recuerdes de Platécia. El gol que más recuerdes, que más haya gritado, que haya quedado en tu memoria. Ay, tanto, mirá. Qué sé yo. Cuando le ganamos a River en la cancha de River, con los tres goles del Pampa Gambier, fueron tremendos, porque eso ya nos estábamos yendo. Y encima, ¿viste? Rosario Central estaba perdiendo contra Huracán. Y ya nos íbamos contra Tempel y nos estábamos yendo definitivamente, definitivamente nos íbamos. Rosario Central remonta el partido y entra a Gambier en el segundo tiempo y hace tres goles consecutivos. Los tres, uno mejor que el otro. Y ahí pudimos jugar la final contra Tempel y lo mandamos a la vez. Eso fue extraordinario. Entra Gambier. Entra Vieta. Cabezazo de Gambier. Dos a uno. Y a creer. Y a correr. Ahí va Gambier. El cabezazo. Varios corren. Penal para Platécia. Gambier. A la derecha de Miguel. Dos a dos. Vamos que se puede. Vamos. González. Con todo Platense. Miren cuántas camisetas blancas en el área. Gambier. Le pega. Sí. El gol de Platense. Tres a dos. Qué bueno lo de Calipo. En la mitad de la cancha para Espina. Espina para González. Ataca con todo Platense. Se defiende con todo River. Gambier que le pega como viene. Tres a dos. Era el final del partido. El mejor técnico de la historia de Platense. ¿Quién fue? Y el que mejor nos hizo funcionar fue el polaco K. Que encima hasta tenía las iniciales nuestras. El club atlético platense. ¿Viste? Ese equipo estaba. Biasuto en el arco. El Bavi Cortés. Papandrea Gullón. Y el Hiberto Correa. El paraguayo. Pizerni. Magalá de Sigrimoldi. Bóveda. Oviedo. Y Juárez. Bóveda que fue jugador de Rosario Central. Cuadrazo. La rompió en Platense. Y ya estaba grande. Sin embargo la dejaba así. Impresionante. ¿Y el mejor arquero que viste? Mejor arquero de Platense. Y a mí me gustó. Estuvo Cristante. Estuvo Biasuto. Bias Topini también atajaron. Muchos me gustaron. Duda existencial. ¿Por qué el choripán de la cancha tiene ese sabor pre-especial? Que no se consigue en otro lado. Pasa lo mismo que con la hamburguesa. Porque nunca se termina de cocinar como corresponde. Siempre le falta un poco. Entonces la hamburguesa es vuelta y vuelta. Y se ve colorado adentro como esto. Que vos estás viendo ahora. Como este vaso. Y el choripán lo mismo. Es un vuelta y vuelta. Queda medio colorete. Y encima vos viste que agarrás el chimichurri. Que está todo condensado abajo. Y arriba todo muy líquido. Porque lo van rebajando un montón. ¿Viste? Lo mismo que vos hacés así. Pensando que la mostaza va a salir poco. Y te sale un fierrazo de leche. Pero fuertísimo. Así. ¿Viste? Que es tremendo. Así que. Por eso me parece que todo ese sabor. Si fuera que lo comés. Vas a un lugar a comprar esa hamburguesa. Decís. Loco. No. Esto no. Pero en la cancha tiene como que es el sabor de la cancha. Como el café. ¿Vos querés algo más feo que el café? Que te trae el cafetín. Pero en la tribuna. Bueno. Es ese. No hay otro. O le falta azúcar. O le cobra. O está muy espeso. O está muy aguado. Así. Ya está. Donato Peluquerías. Mendoza 613. Estilista. Donato Peluquerías. Turnos. WhatsApp. 152. 630. 630. 212. ¿Pensabas viajar a Salta para comer empanadas? Relajate. Ahora tenés Buono Empanadas. Cocinadas al horno de campo o fritas. Imaginate un mediodía, una tarde o una cena. Empanadas tradicionales con ese sabor único del norte. Pero en 27 de febrero y entre ríos. Buono Empanadas. Llámanos al 482-3789 o 481-5557. Buono. En su tradicional esquina de 27 de febrero y entre ríos. Rosario. En Provincial volvimos a entrenar cumpliendo con los protocolos sanitarios y el distanciamiento social para cuidarnos entre todos. La familia provincialista continúa cuidándose y disfruta del deporte en el club. Provincial es una gran familia. No estás solo. Boulevard 27 de febrero de 2672. Club Atlético Provincial. Casa Sunino. Reparaciones de electrodomésticos todas las marcas. Lavarropas, microondas y todo tipo de artefactos. No los dejes en manos de inexpertos. Más de 30 años avalan nuestra experiencia. Casa Sunino, Montevideo 874. Llámanos al 0341-470-9172. Rosario. Sientas en joven de lincha y de corazón. Con la nueva serie, tiempo joven. En todo lo de me haces mucho vencido. De tiempo joven. Tiempo joven. La sociedad. Tiempo joven. Lux Belim. Lux Belim. Los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belim. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belim. La solución total. El Tata Show. Un espectáculo diferente. Música, humor, entrevistas, concursos y todo el ritmo de la revista Loca de la Radio. El Tata Show. Con la voz loca de Marcelo Martino. Acuario. Cerrajería del Hogar. Consorcios. Urgencia a las 24 horas al 155. 41-55-34. Cerrajería Acuario. Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. Y volvimos con todo. Estamos a full con las clases de manejo. Con el protocolo correspondiente te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Acercate y consultá ya. Tucumán 1473. Seguinos en las redes. Escuela de Conductores Gabriel. ¿Qué significa o cuál es para vos la felicidad en el fútbol? Tres opciones. Salir campeón. Que tu eterno rival descienda o después del partido clavarse una pisita de jugaza y queso con una cervecita fría. No, salir campeón con mi cuadro siempre. Siempre. Sí, sí. No soy de los que piensan que se vaya al descenso algún equipo rival. No, no, no. No me molesta. Es más, me gusta jugar. Yo creo que el hincha de Neubel, el Boqueso de Neubel, estará deseando que se vaya a centrar. Pero por otro lado, si no lo tenés en el Clásico, te aburrí. Porque estás esperándolo todo un mes. Ya hoy sortearon, viste, que la cuarta fecha dice que vienen todos los Clásicos. Y ya la ciudad empieza a palpitar el Clásico. Ya empezás a cargar a tus amigos de antemano. Ya después viene la cargada posterior. O nada, si empatan y no pasa nada. O si hubo un penal más cobrado. Todo eso, si tu equipo rival se va al descenso, se pierde también. Entonces, es como que no está bueno, viste. No querés que salga campeón, eso sí. No querés que salga campeón porque no hinchen las pelotas, viste. Pero que se vaya al descenso, no. Porque quiero jugar contra ellos. Me gusta el folclore de fútbol. A mí me gusta. A mí también, un poco la moral deportiva nació con ese objetivo de marcar el folclore. Y este segmento de desafíos futbolazos para conocer un poco a distintas personalidades que no está vinculada directamente al fútbol, pero conocer es un gusto. Más allá que hay que ser futbolero. En este caso, me tocó un futbolero, un hincha de Platense, como vos, Diego. Agradecerte por estos minutos y decirle a toda la gente de Calamar que, bueno, espero que pronto regresen a primera. Haciendo las cosas bien, ojalá que vuelva. Quiero hacer yo una pregunta a vos, Marce. Esta también es con opción. ¿Qué preferís? ¿Que sea el campeón Newell o la selección argentina? Que sea el campeón Newell y no te voy a hacer careta ni hipócrita. Perfecto. Te entiendo porque yo también prefiero siempre Platense. Mirá que mi país, lo amo, lo adoro, pero primero Platense. Hasta en eso coincidimos. Si yo tengo que elegir, creo que... Y me parece que el futbolero va a elegir siempre su equipo. Esa es la sensación. Diego, agradecerte de todo corazón por estos minutos. Para mí fue un placer. Nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo grande para toda Rosario querida. Gracias. Muchas gracias, Marce. Nos vemos. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. Jugando en la ciudad. Jugando en la ciudad. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por lo tanto, sigan con lo suyo Por lo tanto, sigan con lo suyo